Polanco es un jugador que destaca por su versatilidad, ya que es capaz de rebotear, anotar y pasar, además de tener una mentalidad muy competitiva. En la temporada 2019-2020, militó en la División 2 de la National Colegiate Athletic Association estadounidense, era en Shorter University, con una media de 35 minutos y 15 puntos en cada uno de los 15 partidos, con un 72% de efectividad en triples, realizando 56 de 57, además de dar 7 rebotes y 3 asistencias. La temporada 2020-2021 jugó en su país natal, sumando 16 minutos y 6 puntos por partido. En cambio, Maya lleva formando parte de UDEA desde hace tres temporadas. Con su fichaje se completa la renovación de los jugadores de la comarca. El escolta destaca por su entrega en labores defensivas y un magnífico tiro exterior. Este se formó en distintos clubes de la cantera local, como Escuela de los Pinos, Club Baloncesto Ciudad de Algeciras o Deportivo Algeciras. Además de pasar por equipos como el Medac, Básquet Malagueño o Benajavís. La pasada temporada jugó un total de 65 minutos, con 7 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias. Les recordamos que el precio del abono es de 60 euros y de las entradas sueltas para cada partido de 10 euros. En cambio, para los niños entre 10 y 16 años, el abono cuesta 30 euros y las entradas sueltas serán a 5 euros. Aunque los jugadores de los equipos base de UDEA, así como los menores de 10 años, podrán acceder gratuitamente. Los nuevos abonos se pueden adquirir en Discos Grammy, Bar Cafetería Centro, Copistería Copi Servi, Informática AIS y Calo.